Hola, soy Benjamín Fiallos de EFE Legal. Vamos a retomar el tema de la indemnización o indemnizaciones que tiene el trabajador despedido que es discapacitado o que es sustituto de una persona con discapacidad. Conocemos que el Código del Trabajo compensa al trabajador que ha sido despedido intempestivamente con una indemnización. Eso consta en el artículo 188 del Código del Trabajo. Si el trabajador no ha cumplido aún tres años, tiene derecho al equivalente a tres remuneraciones y luego de los tres años la indemnización es de una remuneración por año fracción. Pero si el trabajador además es discapacitado, puede tener, aclaro, puede tener derecho a una indemnización adicional que se contempla en la Ley Orgánica de Discapacidades y que es el valor de 18 remuneraciones de la más alta que el trabajador haya alguna vez recibido. También tiene derecho a esta indemnización adicional el trabajador que tenga a cargo una persona con discapacidad, para lo cual requiere calificarse como sustituto en el Ministerio del Trabajo e informar al impreso patrono de este particular. Los sustitutos tienen dos calidades. La primera, los sustitutos directos, que son los padres de niñas, niños o adolescentes con discapacidad igual o mayor al 30%. También son sustitutos directos los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o conyugeo pareja en unión de hecho legalmente constituida o el representante legal de una persona con discapacidad severa, esto es, igual o mayor al 75%, no importa si es mayor de edad. Por otro lado, tenemos a los sustitutos por solidaridad humana, que son las personas que, sin tener parentesco de consanguinidad o afinidad, pueden ser incluidas laboralmente o gozar de beneficios tributarios en sustitución de una persona con discapacidad severa, 75% o más, y que cumpla con estas dos condiciones. El derecho de recibir las 18 remuneraciones que contempla el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades nace de la protección a la estabilidad laboral, por lo que procede no solo cuando la persona haya sido despedida intempestivamente, sino cuando la relación de trabajo haya terminado por visto bueno solicitado por el trabajador en contra de su empleador, porque técnicamente, pese a no haber despido, la resolución de visto bueno favorable al trabajador se toma como despido indirecto, como esas acciones del empleador que le obligaron al trabajador a solicitar la terminación de la relación de trabajo por una de las causales de visto bueno del artículo 173 del Código del Trabajo. Porque no sería concebible que a un trabajador discapacitado o sustituto que no se le pague sus remuneraciones completas o a tiempo, se le prive de este derecho o se le pretende obligar a mantenerse en este trabajo hasta que le despidan, situación que podría no ocurrir jamás. Es por eso que al trabajador que ha obtenido resolución de visto bueno en contra de su empleador, se le debe pagar la indemnización tal como se hubiera sido despedido. Que para el caso de personas discapacitadas o sustitutas son el pago de las dos indemnizaciones, la de 188 del Código del Trabajo y la del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, además de su liquidación de derechos adquiridos. Por supuesto, esto no quita el derecho del empleador de prescindir legalmente, mediante visto bueno, de su mal trabajador por más que sea discapacitado, sustituto o mujer embarazada o en periodo de lactancia. Muchas gracias.